Sori segunda juega para los El picheo de Joaquín Conecta línea por la Jaya de Leyes La bola pica buena, estelo profundo Casillas va a anotar desde primera Va para segunda, Valdesfín Doble que empuja la primera para los Toros Recibe internet o minutos gratis En tu prepago al PIS cada mes Por un año Que bien se fue Valdesfín para la banda con gloria Y consigue el doble productor De la primera para el equipo de los Toros No hay out Joaquín es el nuevo lanzador Por ahí la ciudad Y miren ustedes como se abría esa pelota La rotación que llevaba Llegó a 12 carreras empujadas Valdesfín que como te decía En esta liga Produce definitivamente